Los padres de la Escuela 24 de Lula Omar Sino bloquearon el ingreso al edificio a lo largo de toda la mañana. Mostraron la pobre vianda que les entregaron a los chicos durante un solo día de la semana. El comedor seguirá cerrado y sin fecha de reapertura. El viernes prometió que va a empezar esta semana a arreglar las cosas. Y todavía no vemos un algo duro. Vuelve River al Monumental y lo vas a escuchar en Radio X Pilar el sábado próximo desde las 19 horas en FM 100.3. El presidente del Consejo Escolar, Pablo Donoso, es el apuntado por las deficiencias en la Escuela Nº 24 de Lula Omar Sino. ¡Corozo, hipócrita y mentiroso! ¡Corozo, Corozo, hipócrita y mentiroso! ¡Queremos una solución! Lo acusan de no cumplir con su palabra. Hoy no recibió a los padres. Auspicio Alejandro Grandoli Propiedades, Velázquez Oluna 1110, Pilar, teléfono 0230-466-4610. Esto fue Noticias en un Minuto.